La verdad que no sé por qué es la semana de la alimentación, así que no me lo preguntes. Pero es la semana de la alimentación y el día de la nutricionista es el 11 de septiembre. O sea, no sé por qué en octubre tiene que ser ahora, pero bueno, estamos en la semana de alimentación para mejorar nuestra alimentación, que eso es lo que queremos expandir en la población para que tomen conciencia de que una alimentación saludable, uno vive más y mejor. A ver, lo hemos hablado una y otra vez, los argentinos mayoritariamente dan la sensación de que no nos alimentamos de una buena manera. Es que para mí los tiempos y el aceleramiento que hay, no podés, comés al paso, comés rápido, comés cualquier cosa. El trabajo ocupa un lugar muy importante hoy, hoy todo el mundo trabaja. Ahora, cuando decimos una buena alimentación, hay que comer bien, ¿qué es comer bien? Comer bien es comer sano. Cosas productivas, por ejemplo, no calorías. Yo te podría dar una comparación. Un turrón tiene las mismas calorías que un cereal. ¿Qué es más saludable? Un cereal, obviamente. ¿Por qué? Entonces me decís, ¿por qué vos recomendabas un turrón? Porque es más barato. Ahora, si vos me decís, ¿qué es más saludable? Los cereales son más saludables que las harinas blancas, que el pan, por ejemplo. Y no estoy hablando de pan de cereal, con pan, cereal integral, cereal salvado de trigo, de avena, de centeno, con el pan blanco. O sea, son harinas. Hay más saludables y otras menos saludables. A ver, si yo digo y pienso comer bien, es, por ejemplo, tener un buen desayuno, comer bien al mediodía, merendar bien, cenar. Digo, eso es... No saltear. Te diría, no salteen comidas. Por lo menos cuatro. Lo ideal son seis. Seis comidas. Agregar a las cuatro, dos más. O siete u ocho. Porque hay un gasto metabólico en cada comida que eso ayuda a que lo que uno come no se adhiera al cuerpo. Pero, ¿qué te diría que es saludable? ¿Cómo te lo podía definir? Hay alimentos que vos los comes y se te pegan. Y uno sabe que son las harinas, que son las tortas. Pero te comes una fruta, un yogur, una leche, no se te va a pegar tanto. Es más saludable. Si yo te pregunto, decime si es que lo hay. Una comida o alimentos que no debería, o incluso bebidas, que no deberíamos comer. Que no debería. O sea, depende de, depende de. Pero, por ejemplo, un chico que todos los días toma gaseosa en almuerzo y cena, gaseosa con azúcar. Digo, no deberían comer. Ahora, un chocolate por día podés comer, sí, pero uno. Bueno, seguimos en las cantidades. Papas fritas, el problema es que sea todos los días. Entonces, eso es lo que queremos concientizar. Todos los días, no. La leche en los chicos, ¿es fundamental? Fundamental, porque están creciendo. Primero, vos sabés que la osteoporosis es más, se dan las mujeres que en los hombres. Y la mujer tiene más pérdida de calcio por los embarazos y demás. O sea, a las nenas hay que darle muchísimo más calcio. A los hombres, no sé, genéticamente absorben mejor el calcio y no hay tanta osteoporosis ni tanto problema de calcio de hueso. Las mujeres lo tienen. Carne. ¿Cuántas veces a la semana deberíamos comer? Carne. Vaca, pollo, pescado, cerdo, lo que sea. Medio plato, almuerzo y cena. Medio plato de carne, cualquiera sea, medio plato de verduras. ¿Pero todos los días? Todos los días. Si quieren comer, mira, la carne de vaca es mejor que la carne de pollo. Y te invito a hacer una prueba. Pone pollo en la parrilla del horno, viste que tenés la fuente y la rejilla. Y lo cocinas al horno. Cocina una colita, cocina una bondiolita. O cocina un pollo. Te puedo asegurar que primero tiene más grasa el pollo que saca, después la bondiolita y después la carne de vaca. Frutas y verduras, ¿cuántas veces a la semana deberíamos comer? Fundamentales. Se dice que hay que comer variado. No te gusta comer papa, no importa. Pero no te comas dos milanesas y dejes la verdura. Ese es el mensaje. ¿Querés comer vaca, pollo, pescado en milanesa? ¿La querés frita? ¿No la querés frita? ¿Es mejor al horno? No importa. Medio plato. Pero el otro medio plato, no le pongas otra milanesa. O agarrá la milanesa, te comes una y después agarrás el pan y te haces un sándwich de milanesa y no hubo verdura. Y de la fruta me olvidé. O sea, tratar de comer algo de fruta, mitad del plato siempre de algo, de verdura, que puede ser papa, no importa. Papa, choclo, zapallo, son más aceptados. Tomate, son verduras más aceptados. Fruta, aunque sea una al día, porque tienen vitaminas, tienen minerales y son crudas. A ver, ya para ir terminando, hablabas hace un ratito del tema de los tiempos, que estamos difíciles porque vivimos a mil por horas. Es imposible. Ahora, ¿yo puedo suplir, por ejemplo, un almuerzo por dos o tres frutas? Sí, pero vos sabés que eso te aumenta la glucemia, porque tiene mucho azúcar libre. Por ejemplo, me dicen, bueno, pero ¿qué como en un almuerzo? Algo con carne. ¿Querés un sándwich? Acepto. Pero que sea con carne, porque la carne tiene una permanencia en estómago, la carne de vaca una hora y media, la de pollo una hora y cuarto, la de pescado menos de una hora. Entonces, te das como una sensación de saciedad. Te comés tres frutas y decís, dame un chocolate ahora porque no me sacó el hambre. O sea, si vos en almuerzo lo querés reemplazar por dos frutas y quedas bien, te felicito. Ahora, yo me como dos frutas y salgo a matar a alguien. La verdad que no me llena. Y después voy a empezar a comer otras galletitas, que otra cosita. O sea, el pilar de un mal almuerzo te hace una tarde complicada y de comer porquerías. ¿Qué son? Harinas, galletitas, bizcochitos, facturas. ¿Por qué? Porque tenés hambre. Entonces vas a comer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque salteaste el almuerzo. Y a veces reconozco que no hay tiempos, pero se pueden mejorar. Bien, la semana de la alimentación, para recordarlo, para tomar conciencia fundamentalmente. Gracias.